Buenas tardes a todos. Pero voy a hablar inglés. Están allí afuera. Son todos locales. Hablan español, hablan portugués. Yo soy el único gringo del equipo hoy. Y, bueno, la Global IP Network, nosotros somos un proveedor de nivel 1. Y lo que yo hago es trabajo en el monitoreo de la red. Y cuando el tiempo lo permite, también trabajo en algo de investigación, especialmente en código abierto. Bueno, esta investigación fue realizada en colaboración con estos colegas fantásticos de diferentes organizaciones. Y quisiera destacar el primer nombre. Ioana Libadario es la estudiante que nos ayudó a desglosar todas las cifras que vamos a presentar en esta presentación. Pero ¿de qué vamos a hablar? Bueno, y también quiero agradecerle a Manners porque esta investigación fue parcialmente apoyada por Manners y su programa de embajadores. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De DDoS y BGP hijack. De hecho, vamos a hablar de cómo mitigar los ataques de DDoS y los secuestros de BGP. Bueno, en general funcionan bien y va a depender, bueno, un spoiler, no suelen trabajar juntos. ¿Qué es un DDoS? Es una denegación de servicio de distribución en el que un atacante abruma a un servidor con pedidos simplemente para hacer que no pueden llegar a los otros usuarios. Entonces, al hacerlo también, la red intermedia puede verse abrumada y puede haber daño colateral porque hay otros servicios que también están en la red con otros clientes y que pueden verse alterados. Y esta es la parte a la que nos vamos a definir, a dedicar. Es la red, no tanto el servicio. Y luego tenemos los secuestros de BGP. Un atacante quiere redirigir el tráfico a un destino que no era, al que se suponía que iría originalmente. ¿Por qué habrían de hacerlo? ¿Por qué quiere olfatear este tráfico o porque quiere denegarle a hacer que no llegue al origen, al destino real? Como en el caso de una censura o puede ser un error tipográfico. El error tipográfico, bueno, puede estarse superponiendo con el espacio de alguien más. Ahora, ¿con qué frecuencia ocurren estos ataques? Bueno, de DOS, los informes del 2023 de Cisco hablan de 15.4 millones de ataques de denegación de distribución de servicios en un año. ¿Y qué pasa con el año? Bueno, el mismo año, 200 millones de pedidos por segundo. Y ustedes ven allí como que en realidad en los gráficos se ve que las cifras están creciendo. Microsoft tuvo un nuevo récord, 3.4 terabits. O sea que están creciendo no solamente en tamaño, pero sino también en número. O sea que es algo a lo que deberíamos prestar atención. Y los secuestros BGP, no importa lo que usen para monitorearlo, todo el mundo está de acuerdo que hay miles de estos mensualmente. Y algunas veces pasan a los titulares de las noticias porque tal vez estén atacando, por ejemplo, las billeteras de criptodivisas o instituciones financieras o si hay censura, por ejemplo, si salen del país, y se suponía que se quedaran. La buena noticia es que tenemos medidas de mitigación. Hay mitigación para DDoS que se llama RTBH, que es un agujero nuevo negro activado de manera remota. Y el RPKI, que es la infraestructura clave pública de recursos. Entonces, ¿de qué manera funciona? Bueno, RTBH, imagínense ustedes que uno de sus servicios está bajo ataque y en algún momento a ustedes ya no les importa ese servicio. Lo que en realidad ustedes quieren es que el tráfico se detenga y que no entre en su red. Entonces, quieren reducir el tráfico y evitar que se quede abrumada, sobrepasada la red. Entonces, ustedes ponen una comunidad específica que en general incluye el número 666, porque es malo, y propagan esta actualización. Y cuando esta actualización llega a los otros peers, si ellos lo aceptan, esencialmente van a dejar de mandar el tráfico por allí. Lo vamos a ver un poquito más en detalle en la práctica cómo funciona. Entonces, tienen que aceptarlo. Entonces, ¿cómo funciona RPKI? Bueno, lo que hace es crear una lista verificable públicamente de los sistemas autónomos. Y lo que ustedes hacen es crear un ROA donde ustedes asocian los prefijos. Y los otros peers que están haciendo la validación del origen pueden utilizar esta lista pública para rechazar o aceptar las actualizaciones de BGP, esencialmente verificando que el prefijo y el DS esté autorizado. Y de esa manera se protegen de aceptar un secuestro potencial. Entonces, cuando yo dije que en Black Hole no nos preocupa ya el servicio, bueno, en realidad lo que queremos es hacer que el tráfico no llegue y que salvará la red. En general, eso es así. Sin embargo, hay un enfoque un poco más sofisticado donde se puede ser más selectivo. Por ejemplo, si la entidad de Black Hole ofrece algo más selectivo. Pero eso depende del acuerdo que ustedes tienen. Si ustedes son un proveedor de internet en una página web, esta es nuestra página web, pueden ofrecer a una comunidad adicional para darle una manera más funcional de hacer este Black Hole. O sea que el enfoque básico en la comunidad 666 es hacer parar el tráfico a estos prefijos. Pero si ustedes tienen un tránsito que les ofrece algo más avanzado, en este caso, esta entidad básicamente planificó este nuevo enfoque que se llama Black Hole of Selective. El enfoque básico en la comunidad 666 es hacer parar el tráfico que viene de fuera de la país. Así que si tienen un comercio en Paraguay y la mayoría de sus clientes son en Paraguay, pueden preguntar a su app streamer a decir, «You know what, I'm under DDoS attack, my customers are from Paraguay, just drop all the traffic from outside Paraguay». So maybe most of the DDoS will be mitigated by this while you keep active your service in Paraguay and you are under DDoS, so for some time your international customers are not going to be able to reach your commerce. But maybe for you it's not a big deal. So this is selective black calling. However, black calling has nothing to do with cleaning the traffic because as we said, black calling is about dropping the traffic. And there are other services like, for example, the DPS, DDoS Protection Services, which they actually clean the traffic before reaching your network. And there are various of these services offered by various providers. This is what we offer. But it's not really – it can be combined with RTBH, so it can be combined with black calling, maybe, for example, black calling outside of the country and then use scrubbing for cleaning the traffic inside the country. But RTBH is a basic solution for dropping and it's mostly not related to scrubbing. So where is the problem? So this solution, which is quite effective, however, requires the peers to accept your black calling request. So the black calling request can be RPKI invalid. And if it is RPKI invalid, well, your peers may decide to discard your black calling request. And this is the problem. This is a coexistent problem between these two systems. So let's do some hypotheses. First hypothesis, most of the black calling requests are single IP addresses, so slash 32 or 128 for IPv6. And they are usually not covered by ROAS. If they are going to be covered by ROAS, they are probably going to be covered by a ROAS that is for a less specific prefix, like a slash 24. And then they are going to be RPKI invalid. Then you may think, well, you know what? I just created the ROAS, and then I do my black calling request. So my black calling requests are going to be RPKI valid. Unfortunately, RPKI is too slow. And I had plenty of talks in the past. You have these two links at the top where this is explained, and there is also this paper from another research group I'm not involved with, but they really characterize the problem. So the time that you create your ROAS, the ROAS gets public, and the other peers accept this ROAS, and they fetch it, and they use it in their route origin validation, it may be too late for you for your DDoS mitigation. So it's a bit too late, too slow. So we said that if you have a few peers, like, for example, if you have your transit provider, your upstream, they can tell you how to request black calling, and you can agree in advance. But what happens when you are, for example, peering at an IXP, where more peers are involved and more peers have to accept your black calling request. So this is how 90% basically of the IXPs, the black calling works. There are some more advanced solutions. I know two IXPs that they do a bit more advanced solutions where less cooperation between the peers is needed. But in principle, this is how it works. So you have your service. Your service is under the DDoS attack. So you create a BGP update with the prefix, well, with the IP of the service, or a prefix that includes the IP of the service. Then you add a community, like the 666, in the BGP update. And then you send this to the route server. First thing, the IXP has to decide if to accept this update or not. Probably if they support black calling, maybe they have some bypass for RPKI in this case. If they do, they accept this update. They see that there is a 666 community. They are going to add a next op, a specific next op. And this is where the black calling actually happens. The next op is usually an IP that is going to be filtered out by ACLs of the IXP, or it's associated to a null interface. Then they verify that there is a no export, no advertised community. If there is not, they add it, and they propagate this update to the other peers. And the other peers, now they have to decide if they want to accept it or not. So there are various steps in between. If they accept it, they will start routing the traffic towards that next op, and you are going to start to see less and less traffic towards the attack destination. So let's start to characterize how this thing, what happens for real. So let's use some data. So the first data set that we use is bucket clearing house. They appear at IXP, so it's perfect for us. And they collect BGP data. The second data set is a ripe RPKI historical data set so that we can do historical validation. But before to do that, we have to go and check on all the IXPs in the data set, in PCH, which one they offer black calling support. And then we have to check which community or which next stop they want us to use to do a black hole request. Then we use this as hints of black calling request, and we use this to filter the data in one year of BGP data to check what black calling requests were done during the year. And we found 12,000 IPv4 prefixes black called by 225 peers in 24 IXPs. And we answer the first question. Yes, most of those are single IP addresses, more than 90%. But how much do they last, these black calls? Usually they last between one hour and two hours, most of the cases. Some they reach one day. We have one case that was more than 80 hours. And how many times the same prefix gets black called during the year? Well, 50% only once, and the other 50% between two and ten times. So we start to characterize a bit what's going on. But now let's now look at the RPKI data. Let's put aside the black calling data, and let's look at RPKI. So if we take all... Hi. Si sacamos la variable y creamos un ROA, por supuesto, tienen el prefijo en el ROA. Y entonces tienen el ROA para el barra 24. Luego hay otra cosa en el ROA, que es la longitud máxima. Y esto les permite crear un ROA con el cual pueden decir que un barra 24 con una longitud máxima de 32. Y quieren utilizar el ROA para cubrir entre el barra 24 y el barra 32. Entonces, utilizan esta longitud máxima. Este enfoque es algo que se desalienta, tanto que se considera eliminar el punto, la variable de la longitud máxima, porque si no están usando todos estos prefijos y tal vez no lo estén haciendo, entonces tal vez siguen siendo factibles de ser atacados para reducir la efectividad de RPKI, o lo que estaba tratando de ser RPKI, que hay en el primer lugar. Entonces preparamos este mapa de calor, este heat map. En el eje de las X tienen la longitud de los prefijos, y en el eje de las X, la longitud máxima. Vemos que la longitud máxima de prefijo y la longitud de prefijo tienen esta distribución. Esto ocurre en más del 80% de los casos, cuando son equivalentes unos al otro, pero hay un 20% que está compuesto por estos cuadrados que están por encima de la línea diagonal y significa que los operadores que crearon estos ROAS utilizaron la longitud máxima, que es superior a la longitud de prefijo. Si vemos la longitud máxima, que es 32, vemos que la mayoría de las longitudes de prefijo son 22, 23, 24. Así que básicamente algunos usuarios crean los ROAS por barra 22, 23 y 24, y solo ponen la longitud máxima, que es 32 hasta el final. Y esto es en Internet más amplio para RPKI. Pero veamos solo los datos de RPKI de los peers antes de hacer el blackholing. Veamos entonces la longitud máxima de barra 32 y vemos que también en este caso tenemos buena cantidad de ROAS que son de barra 24 como longitud de prefijos. La mayoría de los ROAS con una longitud máxima de 32 también corresponden al 24. Los peers que hacen blackholing también utilizan este enfoque más flojo del ROAS. Reunamos los datos ahora, blackholing más RPKI. Para hacer eso, creamos tres categorías. La primera es estrictamente RPKI. En este caso, el operador hace blackholing de un prefijo que tiene un ROAS específico. Luego, RPKI luz. Esta categoría es una en la cual el operador genera estos ROAS y hace blackholing de un prefijo que está en este con el ROAS con una longitud máxima que es superior a la de prefijo. Y la última es RTPH agnóstica. O sea, el operador está siendo atacado por dedo ese, no le importa el RPKI y está haciendo solicitudes de RPKI inválidas. La mayoría de los operadores, entonces, están en la última categoría, RTPH agnóstica. Así que hacen solicitudes de blackholing que son inválidas. La mayoría son estos. En segundo lugar, en cuanto a la cantidad de peers, es RPKI luz. En este caso, en este enfoque, son los segundos y la mejor práctica es la que se utiliza menos RPKI estricto. Así que como comunidad tendríamos que generar una mejor práctica que sea más escalable y no tanto crear ROAS específicos para cada uno de los casos. ¿Con qué frecuencia ocurre, entonces, que los operadores hacen blackholing y RPKI? 91% de los operadores estaban haciendo blackholing, también estaban haciendo RPKI. Y nos sorprendió bastante esta cifra. Pensamos que hay una especie de subconjunto de operadores que conocen ambas tecnologías y las aplican de manera correcta. 85% de los operadores enviaron solicitudes inválidas de RPKI con RTPH inválida. De manera que, ¿cuáles son las solicitudes que hicieron? Eran direcciones únicas, tipo barra 32, eran múltiples direcciones IP en el mismo barra 24. La solicitud de blackholing se sincronizó en el tiempo y lo que hicimos fue ver los resultados. La tercera parte eran direcciones únicas de IP y había muchos barra 32 en pares, en el mismo barra 32, pero había varios que estaban por encima, más de 100 que estaban por encima del barra 32, que pertenecían al mismo barra 24. Con esto termino la presentación. Sabíamos que coexistía este problema entre RPKI y queríamos ponerle cifras, queríamos caracterizarlo con números y tener una idea de la dimensión. Para concluir, el 10% de los miembros de IXP hacen blackholing. La mayoría de los prefijos de blackholing son direcciones únicas de IP por un breve periodo de tiempo. El 20% de los operadores despliegan RPKI con este concepto luz de los ROAS y potencialmente siguen vulnerables a ataques de secuestro. El 91% de los operadores que desencadenan blackholing también registran ROAS. Y el 85% de los operadores envían solicitudes inválidas de RPKI y blackholing. O sea, le confían a la IXP que haga excepciones para las solicitudes de blackholing, pero también confían en los otros peers para que también acepten este tipo de solicitudes. Como les dije, termino mi presentación. Y antes de recibir las preguntas, quiero decirles que después del almuerzo tenemos esta hermosa miniatura de este McLaren de NTT y lo vamos a sortear. Si ponen su tarjeta de contactos, entonces lo vamos a sortear y pueden ganarse este hermoso McLaren. Con eso termino. Entonces, muchísimas gracias. Y estoy a disposición si hay tiempo para preguntas. Muchas gracias por su atención. Gracias. Tenemos preguntas. Hola. Soy Douglas de Brasil. Bueno, mencionaste las soluciones de blackholing de los ISP. Quería simplemente comentar que tendríamos que diferenciar los sinkholes de los blackholes, o sea, los sumideros. Eso es gran parte. Es decir, deberíamos implementar las características con todo el paquete o basado en propagación de QVC, pero esa es otra, sería toda otra charla. Y tú mencionabas sobre RPKA Luz o suelto, simplemente para confirmar eso. Es cuando ustedes tienen un prefijo inválido, que puede ser inválido debido a la fecha que está en el certificado, o puede ser inválido por el origen de la SN, o puede ser inválido porque es un prefijo más largo y no coincide. Entonces, es inválido, pero en el caso de este es solamente inválido porque el prefijo es más largo. Sí. A ver, para responder las dos preguntas, sí, estoy de acuerdo. Por eso yo decía que el 90% utilizaban los básicos y había unos pocos que lo utilizaban. Los IXP lo usaban, el blackholing más orientado a los datos, pero en este momento la mayor parte, el 90%, está utilizando el inicial. Ahora, con respecto a lo de RPKI, para los blackholes, el hecho de tener un ROA que está suelto, no es un problema. El problema es que el ROA reduce la eficacia de RPKI de manera que básicamente en el secuestro, de manera que ustedes están facilitando el blackholing, pero tal vez se estén exponiendo a secuestros. Entonces, si no utilizan el luz, el suelto, pero simplemente ignoran el barra 32 del prefijo, la mayoría de las veces van a ser blackholing, entonces es el caso que verificamos. Como la mayoría de las veces tenían ROA para prefijos menos específicos, como decías, y eso fundamentalmente va a crear un mensaje de RPKI inválido, porque los prefijos que están anunciando están por fuera del rango de validez del ROA, es menos específico. Gracias. Con eso sí respondes, gracias. Soy Junior, soy de Brasil. Y no tengo una pregunta, pero sí quiero provocar con esto. ¿Por qué ustedes y los colegas de los proveedores de primer nivel están poniendo los blackholes? Porque con eso no resuelven el problema. ¿Por qué es que ustedes no lo hacen de otra manera? ¿Por qué no ponen sus fuerzas en otro lado? Porque, bueno, sí, ustedes resuelven el problema del blackhole y el RPKI, pero el blackhole no resuelve en realidad el problema, simplemente que lo aumenta. Entonces, ¿por qué están dedicando tantos esfuerzos para este tipo de solución? Estoy de acuerdo con eso y, de hecho, yo lo mencioné en las diapositivas, que con hacer un recall no resuelven el DDoS. De hecho, lo que ustedes logran con un DDoS es hacer que un destino no se alcance y al hacer el blackhole están haciendo eso igual. Pero el blackholing es una manera barata, sumamente barata, que se le ofrece al cliente, si lo quiere hacer, que, de hecho, detenga el tráfico hacia un determinado destino. Pero no es la única solución, como yo decía. Yo creo que ahora hay muchas más soluciones que lo que hacen es limpiar el tráfico. Y eso es otra cosa que nosotros también hacemos, pero que siguen ofreciendo sol. Seguimos ofreciendo soluciones como el blackholing. Y, particularmente, si ustedes lo asocian con blackholings más avanzados, más selectivos, entonces pueden ser suficientemente rápidos y absolutamente gratis como para poder, de hecho, mitigarlo. No lo resuelve, lo mitiga. Y es por eso que yo hablo de mitigación. Entonces, yo aclaré, no se arregla, se mitiga. En ese caso, en esos casos es bastante eficaz, especialmente si ustedes quieren algo que funcione y que sea gratis, lo pueden hacer. Eso es fundamentalmente. Sí, por supuesto que también hay soluciones más avanzadas que limpian el tráfico. Pero hay otro tipo de soluciones que tienen otros costos. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. 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 Gracias.